El número de incendios en España se ha reducido un 40% hasta el 28 de julio respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cifra ha ayudado a que las hectáreas forestales hayan disminuido un 53% con relación al 2023. Los expertos achacan esta reducción de los incendios forestales y de la superficie arrasada en España a la temporada bastante lluviosa en primavera. En mayo hemos tenido un mes muy lluvioso, las alas de calor no han sido muy intensas, hasta ahora hemos quedado encima en 41 o 42 grados y no han sido muy largas. Digamos que las condiciones más desfavorables una semana entera y con condiciones con temperaturas muy elevadas aún no las hemos dado. Relevantes son los datos en Cataluña. La superficie forestal quemada ha disminuido un 75% respecto al año pasado. Aún así las autoridades advierten que el bosque abandonado por la sequía en esta región es muy peligroso para el riesgo de incendios. Esto ha provocado una acumulación muy grande de combustible fino sobre todo, que en caso de incendio, pues humedades bajas, ayuda mucho a propagar los incendios. Y para mitigarlos, añade el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, es necesaria una mejora en la gestión ambiental de los bosques. La mitigación de los incendios forestales se basa principalmente en las quemas prescritas que recrean el fuego, la dinámica natural del fuego en los ecosistemas, quemas controladas que no hacen daño, la ganadería extensiva, el uso de recursos forestales, por ejemplo, para calentarnos. Y en la actualidad todavía nos queda mucho por avanzar en estas actuaciones. A pesar de los datos positivos, desde EMET piden prudencia. Señalan que la semana que viene se pronostican temperaturas muy elevadas que refuerzan la aparición de incendios.